Hola amigos, bienvenidos a ver esta Triumph Deluxe Precision en funcionamiento. Una máquina muy bonita, robusta, aguantadora, ideal para todo tipo de telas y es especial para trabajo pesado porque es completamente metálica, robusta, muy pesada. Hace costura recta y zig zag, se pueden hacer ojales y puntadas decorativas de manera manual, vamos a dejarla con esta muestra de costura enhebrada, vamos a explicar el funcionamiento y así con esta muestra de costura enhebrada te la vamos a enviar. Estamos en Bogotá, enviamos a cualquier destino nacional, si quieres adquirirla o cualquier otra máquina del catálogo te comunicas al chat del whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este video, ahí por el chat te pones en contacto y te mostramos el catálogo que constantemente estamos renovando, si queremos hacer zig zag debemos aflojar este botón para liberar esta palanca y buscar el ancho de puntada que queramos hacer y luego apretamos cuando ya seleccionemos la puntada, aquí le damos el largo de la puntada que queramos, este es el botón de remate, esto es para subir y bajar los dientes, esta palanca es para ubicar la barra de la aguja al centro, a la derecha, a la izquierda y este es el devanador, también funcionando correctamente, listo, aquí ya quedó haciendo zig zag, estamos haciendo la muestra de costura engin, y como ya dijimos, sirve para todo material y de acuerdo a ese material pues se le pone un calibre de aguja adecuado, para cedas o licras, aguja delgadita o para materiales gruesos listo, ahí la tenemos, es muy fácil de usar, vas a tener este video de soporte para que aprendas a manejarla, ahí está haciendo el zig zag, la costura recta, este es el botón de remate, está en buen estado, bien conservada, se le aplicó una mano de pintura en esta parte, lo mismo que en la parte de aquí abajo, para mejorar la presentación, todas las partes de esta máquina son las originales, no ha sido restaurada ni reparada, y funciona perfecto tal como lo acabamos de ver, este es el pedal, los carreteles son altos, pueden ser metálicos o plásticos, siempre y cuando sean altos, la caja bobina, la planchela, las prensatelas, las agujas, todo se consigue fácilmente, y son económicos, aquí también los vendemos, la bonita Triumph de Luz Precision, con su porta hilos, su motor también, aguantador, aquí tiene el interruptor de la lamparita, disponible ahora mismo en el catálogo, entonces ya sabes, te comunicas por el chat, al WhatsApp, que está escrito en la parte de abajo de este video, no olvides suscribirte al canal para ver las máquinas que van llegando, si estás viendo desde YouTube o si estás viendo en TikTok, seguir la cuenta, gracias por ver el video hasta el final, y hasta una próxima oportunidad